Volvés a presentarte, esta vez con una nueva propuesta en un nuevo lugar, con nuevos músicos que te van a acompañar. ¿Qué tenés preparado para este domingo? Bueno, vengo, voy a repetir lugar, en realidad hace como tres años me presenté en el centro o Freud, que es un lugar en donde te dan un espacio muy lindo, que es un living, como un living de una casa abierto hacia un patio muy lindo. Y bueno, vamos a repetir porque es un lugar que me acogió en su momento de manera grata. Y bueno, voy a presentar un show que es parte de un proyecto que quiere ser disco. Todavía no está totalmente armado, pensado, pero está en proceso. Bueno, tenemos que regalarnos un poquito de esta música que va a sonar. Dale. Bueno, vamos para allá. Dale. 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 Y azul, hasta donde va a llegar Mastico, cocaqueno, lleno su sueño de gigantes de sal Cálculo, sucedió yo, el sol quemante y no sea cobardo De que nadie vio donde asentó Sus pies, la última vez No ves No ves No ves No ves